Intersección de las calles Alcorta y Piedra Buena, siendo las 15 horas y 30 minutos, nos hacemos presentes para llevarles a ustedes las imágenes de una nueva colisión en las calles de la ciudad, en este caso con dos rodados involucrados. Les informamos a ustedes que el primero de los vehículos es un Fiat Palio Weekend, el cual colisionó con un vehículo Renault Megane, cuyo conductor no habría respetado la señal que indica que debe detener completamente la marcha. Les informamos a ustedes que no hubo que lamentar personas heridas y que los daños materiales en los rodados, tal como se pueden apreciar en nuestras imágenes, son de importancia. Reiteramos entonces dos automóviles involucrados. El primero de ellos, un Fiat Palio modelo Weekend, rodado tipo rural, patente NUO917. Por otra parte también, un hombre mayor de edad guiaba el vehículo Renault Megane, que ven ustedes en nuestra pantalla, patente LCZ075. Piedra Buena y Alcorta, en esta oportunidad, el escenario de un nuevo siniestro vial, sin personas heridas, el accidente que se produce en horas de la tarde, en pleno centro de la ciudad, a muy poquitos metros de la Casa de Gobierno, en la esquina justamente de la residencia gubernamental. Llevamos a ustedes las imágenes de este nuevo accidente de tránsito que se produce en las calles de nuestra ciudad.